El aspirador nasal MUC Away TM es un dispositivo que de forma simple, segura y no invasiva ayuda a limpiar los conductos nasales en recién nacidos. Facilita la entrega de oxígeno natural y suplementario para mejorar la función pulmonar. Asimismo, ayuda a combatir la dificultad respiratoria y los problemas de bronquitis. A diferencia de otros instrumentos de succión nasal, el MUC Away TM es un dispositivo de aspiración que está conformado por una punta suave y un tubo transparente que permite la visualización de los fluidos aspirados para un mejor cuidado en el neonato. Su punta suave no lastima al paciente. Gracias a su forma se logra un sellado suave en las narinas lo cual protege la fragilidad de la mucosa nasal. Además, el puerto ergonómico de pulgar permite manejar la presión de la succión adecuadamente para mantener cómodo al bebé. Está disponible en tamaño neonatal con tubería de 8.2 y 11.4 metros de largo e infantil con tubería de 8.2 y 11.4 metros de largo. Solicita mayor información de este producto con tu distribuidor de productos WestMed.